Bienvenidos a Porteros TV, yo soy su amigo Víctor y hoy les traigo el review playtest de unos guantes más de la marca mexicana Luki, marca que hemos probado bastante en este año y que hoy nos presentan el modelo Harley Quinn, un modelo obviamente alusivo al personaje que conoceremos a detalle a continuación y si lo quieren adquirir lo pueden hacer directamente con mis amigos de Luki, ya se la saben les dejo los links a sus redes sociales en la descripción de este video. Empezamos con el dorso donde tenemos una construcción en neopreno de buena calidad que se adapta a la mano perfectamente, es transpirable y encontramos en el guante izquierdo un color rojo y en el guante derecho un color gris, ambos tienen un engomado de buena calidad que le da un cierto volumen a la zona del espeje de puños con detalles alusivos al personaje vemos en el centro del guante tal cual a Harley Quinn y algunos detalles estéticos como las cartas las risas, el martillo incluso la verdad es que estéticamente es un guante que llama mucho la atención podemos ver que tiene una construcción de guante ligero tradicional y vemos incluso que en la zona inferior de la muñeca tiene una apertura que ayuda a colocarte el guante y que se complementa con un cintillo de media vuelta con su anclaje de velcro un cintillo que ajusta bastante bien pero ya veremos en el uso que tal va de rendimiento y en la palma nos encontramos un látex contact alemán de 4 milímetros de grosor que nos brinda un tremendo agarre y una buena durabilidad, está montado en un corte híbrido roll negativo bastante clásico con textil transpirable entre los dedos y como yo ya había dicho previamente en otros vídeos de esta marca creo que este es el mayor punto principal de esta marca Lucky y vemos que incluso en estos Harley Quinn tiene una extensión de la palma que es bastante funcional es un modelo que viene bien a la talla pero si a ti te gusta que te sobre un poquito en general puedes pedirlo una talla arriba además de que internamente tiene un gel que se adhiere perfecto a la mano en mis impresiones sinceras la verdad me parece un guante estéticamente muy llamativo obviamente por el personaje se complementa como un guante ligero tradicional pero tiene estos injertos de goma que le dan un volumen de armado bastante interesante y la mano se siente protegida el látex de este modelo tiene sin duda un tremendo agarre y una buena durabilidad es la mayor fortaleza de esta marca y pues bueno en sensaciones del cintillo es lo que me causa un poquito de intriga porque si bien te brinda un buen ajuste habría que ver a la garra que tal le dura el tema del velcro aunque esto facilita precisamente a que la extensión de la palma en este modelo se pueda apreciar de excelente forma porque los embolses te dan una muy buena sensación así que pues bueno técnicamente es un guante muy interesante ya se verá en cuanto al uso qué tipo de rendimiento nos dará pero a primeras sensaciones la verdad me gustaron mucho y pues bueno los pueden adquirir con mis amigos de porteros looking ya saben les dejo los links en la descripción de este vídeo y pues sin más esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que se pueden suscribir al canal activar las notificaciones activar las notificaciones que seguimos creciendo como comunidad de porteros y bueno sin más mi nombre es víctor y nos vemos hasta la próxima 3 descarga eso es vamos eso es ajusta calma fuera parte eso es sale 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 2 uno más eso es ahí está sale descarga descarga y ajusta eso bueno ahí está ya salió vamos 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 eso es de acá eso perfecto ahí está la jugada eso es bueno 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 bueno